Ahora puedes encontrar mis meditaciones exclusivas en Aura, una aplicación para la paz interior y el despertar de la conciencia, meditaciones, música para dormir y mucho más, sin cortes. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días, disponible para Android y Apple. El estado vibratorio es la puerta hacia la increíble experiencia astral. Y se logra con dos cosas, la relajación y el enfoque. El trabajo de ambas, en conjunto, producirán el resultado deseado. Si en algún momento en este ejercicio logras las vibraciones corporales, después solo tienes que hacer una cosa. Focalizar con todo tu pensamiento y toda tu emoción a la idea de volar. De esta manera se producirá el viaje astral. No lo olvides. Recuéstate en un lugar cómodo. Puede ser en alguna colchoneta o en un colchón. Procura estar boca arriba y con las manos extendidas. No debe de haber ninguna incomodidad en tu cuerpo. Una vez listo, cierra tus ojos y escucha mi voz. Vamos a proceder a una relajación corporal. Haz una respiración profunda, inflando por completo tus pulmones, llenando primero tu estómago y luego tu pecho. Luego exhala despacio. Esto ayudará a que te relajes. Inhala. Llena los pulmones por completo. Exhala. Bien. Ahora respira con normalidad. Tranquilo. No hay ninguna preocupación. Este tiempo es tuyo. Para tu alma. Todo lo demás está en pausa. Solo te tienes a ti y a este presente. Ahora imagina que tu cuerpo, desde la punta de tus pies hasta el último de tus cabellos, es como una fábrica enorme. Dentro, hay cientos de pequeños trabajadores. Todos muy activos y cada quien haciendo su labor dentro de la fábrica. Algunos caminando, otros dirigiendo, y algunos otros trabajando duro. De pronto, suena una alarma. Esta indica que la fábrica, que es todo tu cuerpo, va a cerrar, y se tiene que despejar toda el área. Todos aquellos pequeños trabajadores, dejan lo que están haciendo, y comienzan a apagar todas las máquinas. Comienza por tus pies. Apaga toda la zona. Sube a tus pantorrillas. Comienza a apagar las máquinas de ese lugar. relaja tus rodillas, y apágalas por completo. Tus piernas. Tus caderas. Todo se apaga y se silencia. tu estómago. Tu estómago. Cada maquinaria de esa zona se desconecta. Tu pecho. Hombros. brazos y antebrazos. brazos y antebrazos. manos. Cualquier mecanismo, hasta el más pequeño, se desconecta. Aquellos pequeños trabajadores se sienten realmente bien, puesto que ha terminado su día de trabajo. Están haciendo lo último de labor en aquella fábrica, que es desconectar y apagar todo. Cuello. Cuello. Barbilla. Labios. Nariz. Todo se apaga. Ojos. Frente y cabeza. Cuello. 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 Ahora, por último, el centro de mando, que es el cerebro. Ahí se encuentra una gran actividad. Miles de trabajadores y pequeñas máquinas se encuentran ahí. Comienza a apagar todo por completo, quedando la fábrica en un gran silencio. Ahora que está todo desconectado, es momento de desocupar la fábrica de las personas. visualiza en tu ombligo un pequeño cordón plateado que conecta hasta el cielo de forma vertical. Este cordón es como un tubo brillante por donde comienzan a salir aquellos pequeños trabajadores. todos se dirigen a tu ombligo y comienzan a subir por este cordón plateado. Mientras esto ocurre, el cuerpo se queda cada vez más quieto, más vacío y en silencio. y en silencio. Y en silencio. Y en silencio. el último de los trabajadores asciende por este cordón plateado tu cuerpo ahora está en calma y completamente vacío si queda algún ruido o movimiento en alguna zona de tu cuerpo apaga y despeja aquel último lugar todo debe estar en serenidad y silencio siéntelo un momento ahora estás calmado vamos más profundo haré un conteo regresivo del 5 al 1 y en cada número te sentirás aún más y más relajado llevándote cada vez más cerca al umbral que te separa del sueño solo suelta tu cuerpo relájate déjate llevar por este delicioso confort 5 suelta 4 4 no hay nada más que este delicioso momento 3 suelta 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 2 Dos. Relájate. Uno. Ahora estás profundamente relajado. En este estado, enfócate en tu respiración. Ahora escucha aquella sutil vibración en el fondo. Esta vibración te ayuda a ir más y más cerca del sueño. Ahora, poco a poco comienza a integrarla a ti, como si fuera parte de tu cuerpo. Imagina que esta vibración se deposita en tu cuerpo, como si llegara de lejos y luego se estacionara en ti, recorriendo tu cuerpo de arriba a abajo, de una forma suave y agradable. Desde tus pies hasta tu cabeza. Sube y baja. Siente la vibración. Escucha. A partir de este momento, para poder pasar el umbral del sueño y llegar al viaje astral, tienes que continuar solo. Simplemente integra aquella vibración del fondo a tu cuerpo, mientras te relajas más y más, casi al borde de quedarte dormido. Y recuerda, cuando las vibraciones sucedan realmente, lo único que hay que pensar es en la idea de lo delicioso que sería flotar por el espacio. Llena este deseo con toda tu emoción y energía, y el viaje astral sucederá. Desde este momento, continúa sintiendo tu vibración. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias.